Santa Muerte Guinda, Significado y Oración Bienvenidos a este canal dedicado a la Santa Muerte. En esta ocasión, veremos el significado y oración de la Santa Muerte con túnica de color guinda. Antes de comenzar, vale la pena mencionar dos cosas. Uno, la más importante, la Santa Muerte es la misma. Lo que cambia es el color de su manto y la forma en que se le representa. Y segundo, en este canal hay una lista de reproducción con el significado de cada color del manto de la Santa Muerte con su respectiva oración. Así que veamos. Santa Muerte Guinda, Significado y Oración La Santa Muerte Guinda, por lo general, está representada con una bola de cristal en la mano derecha y su guadaña en la mano izquierda. Se dice que la Santa Muerte de color guinda muestra a sus devotos lo que viene en el futuro. Se sugiere tener una Santa Muerte de color guinda para pedir consejo a la Santa Muerte, para que la Santa Muerte nos guíe al tomar mejores decisiones, o que nos dé señales para saber qué camino nos conviene o qué persona es la ideal para nosotros. Este color en la túnica de la Santa Muerte también es para tener calidez en el hogar, para que la Santa no se fortaleza ante situaciones complicadas. También se dice que es para la prosperidad y para la fuerza o el poder a la hora de hacer algún trabajo ritual o hechizo. Incluso se menciona que se recomienda tener una Santa Muerte guinda en el hogar. Incluso se menciona que se recomienda tener una Santa Muerte guinda en el hogar para tener una conexión amorosa más profunda con el ser amado o con la familia. Ahora veamos una oración a la Santa Muerte color guinda. Bendita y poderosa Santa Muerte de túnica de color guinda, imploro tu presencia para que me ilumines y me permitas tomar una buena decisión a futuro. Dame tu consejo, háblame en sueños y dame señales que pueda comprender en mi día a día. Santa Muerte guinda, te pido humildemente que a través de tu bola de cristal me orientes para saber qué hacer ante esta situación que me preocupa. Decir situación, dime si el horizonte es cierto o incierto, si las cosas son como pienso o todo lo contrario. Santa Muerte guinda, dame tu consejo. Un sueño puede ser el medio para que yo reciba tu mensaje. Dame tu mensaje por medio de señales. Abre mis sentidos, hazme sensible a tu voz y dame un poco de tu infinita sabiduría para saber qué hacer ante los problemas que se me presenten. Gracias Santa Muerte por escuchar mis súplicas y gracias por tu infinita ayuda y sabiduría. En tus manos dejo mi futuro, porque en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. Deja tus preguntas en comentarios. Gracias por ver este video y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.